Yo y verduras es de apodo Así me conoce todo porque se fue mi trabajo Naciendo un rechito cerca de la máscara de Durango La risa en medio de morro No destreces al que quiere ser tu esposo Al que viene rendido de amor Su mamá tuvo la culpa pues ella la desarmó Si agachaba y sonreía Pensaría que le robaba ella Que esperanzas que le ruegue Y ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba Otro día por la mañana Yo tenía mi margarita No me la quisieron Que deje pasar el tiempo Para poderla cortar No me la día Las margen La noche Elười ¡Suscríbete al canal! Me andaba por todo, me fui para el otro lado para buscar un trabajo Pero estaba tan escaso que me regresé más peor Mi historia ya la conocen, no necesito decirle los correos que eran solos Solo quiero agradecerle a los que me dieron su apoyo Mucha gente me humilló y otra gente me ayudó También muchos envidiosos que por la buena son otros Yo no sé por qué la envidia trabaja y tendrás todo Y nada ha sido regalado Porque a lo que ahorita tengo con trabajo lo he logrado Un sancudas que me cuida siempre lo trae a mi lado En la cintura pajada y en las cachas incrustadas Otra 38 super del 11 muy afavada Las traigo para cuidarme, no pa' gozar de la raza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi base de humildad, mi fuerza para trabajar la vida, muchas vueltas yo les pude demostrar. En mi base de humildad, mi fuerza para trabajar la vida, muchas gracias. En mi base de humildad, mi fuerza para trabajar la vida, muchas gracias. En mi base de humildad, mi fuerza para trabajar la vida, muchas gracias. 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 Estamos mirando los dos ejemplares escondidos que los mil pesos y dos mil pesos más para el judío. Gracias. 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 Muchos piensan que yo soy el de la foto, si preguntan a la gente se hacen sordo, me da risa subir que es en mi rostro, nunca van a conocerme solamente en el nombre y el apodo, y jamás me les escondo. Gracias. Fui famoso en el año del 80s, en Colombia transportaba mucha mercca Pero la muerte y la vida siempre llegan Una cirugía me cambió la vida, pero fue mi despedida y también rinació leyenda Hay un coronel que era muy mentado Pero no era militar, fue heredado Se salió del rancho Canelas, Durango Y en Zapopan tiroteos en la prensa publican que lo mataron Pero nada confirmado Es el doble S, compadre Desde niño trabajé en la agricultura Pero esa vida no te deja fortuna Y decidí darle vuelta a la moneda Junto con Bernardo Montes, bancadillas, inicié yo mi carrera Hoy soy dueño de la empresa En todo el mundo conocen bien mi nombre Yo salí del puente grande, cien flores Cinco millones, ahora por la licor En la llamo, en la sierra de los ganchos Y también en Trinocor Digo fuerte, cabalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!